Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿Todo bien? ¿Ya listos? Buenas noches. Bueno, vamos a a dar inicio a lo que es esta sesión. Les recuerdo que pues estamos a punto de comenzar lo que son las vacaciones respectivas, agosto. Quiere decir que vamos a tener labores nuevamente hasta el 6 de agosto. En este caso, como 6 cae domingo, tendríamos, reanudaríamos lo que es labores. Entonces, nosotros acá, lo que es lunes, como el curso es de lunes a viernes, serían el 7, ¿Verdad? Entonces, no se vaya a conectar alguien mañana, vamos a estar de vacaciones, ¿Verdad? Así que, si se conecta, le va a salir la pantalla en negro. Sería hasta el siguiente lunes. Bueno, entonces, recordando eso. La otra situación es, les acabo de mandar los archivos de trabajo en WhatsApp, ¿Verdad? Dos archivos que vamos a tomar de muestra, vamos a ver las opciones de copia de pegado. En otras palabras, se le denomina el portapapeles, ¿Verdad? Y recordándoles, ¿Verdad? De que ustedes tienen también lo que es el PDF. El PDF es el documento, el manual, ¿Verdad? Y también, aparte del manual, tienen ustedes acceso a lo que es la plataforma. Plataforma. Vaya, en la plataforma, como nosotros tenemos entendido, acá nos va guiando sección 1, la que estamos viendo, que es semana 1 y tema por tema, ¿Verdad? Ahora, cada tema, si le damos seguimiento a estos tópicos, va a llegar un momento en que vamos a tener también acceso al video de la clase anterior. Aquí está, miren. Tema 3, ¿Verdad? De la clase 3. Pues abajo sale lo que es el nombre, le pueden poner play y lo ven. Y luego, tienen un primer laboratorio. A esta altura, podría yo considerar que ya es adecuado ser el primer laboratorio. Sin embargo, si no lo han hecho, tienen la semana que viene y podrían hacer los laboratorios de toda la elección. Hay tres pruebas objetivas, ¿Verdad? Por ejemplo, ahí está, el laboratorio 1. ¿Eso está en el manual? No, esto está en la plataforma. ¿Cuál plataforma? Es que esa es la parte que yo no he encontrado todavía. Vaya. Como ingreso a la plataforma. Lo que pasa es que el primer día que usted explicó eso, yo tuve súper mala señal porque venía manejando. Entonces, ella estaba lloviendo. Entonces, yo en eso sí me quedé así, a cero. Me ayuda. En inglés corporativo, cuando se inscribieron, les mandaron un correo con cierta información. Digamos que algo así como esto que estamos viendo, ¿Verdad? Un correo. Vaya, acá les mandan a ustedes unos usuarios para que puedan entrar a una, se le llama plataforma, pero en sí es una página, ¿Verdad? En donde va a estar alojado el manual, las clases de día a día, los videos y unas prácticas, entre otras cosas, ¿Verdad? Eso, digamos que es esto, el seguimiento. Esa página tiene este logo, inglés corporativo, y el link es, arriba aparece, ¿Verdad? Online.inglescorporativo. Perdón, yo creo que a mí no me han mandado eso, por eso es que no he podido ingresar. Ah, vaya, entonces hay que pedir. Pero lo que pasa es que ya están de vacaciones, ¿Cómo haría para que me lo envíen? Pues si ya están de vacaciones, no lo van a poder enviar, ¿Verdad? Exacto. A menos de que alguien esté pendiente de eso. Y lo que podría hacer es que usted solicítelo en el grupo de WhatsApp, yo, foranita de tal, y da a sus generales, ¿Verdad? No tengo acceso a las credenciales, para que ellos verifiquen si es verdad que no le mandaron el correo, porque habían dos personas que se escribieron y yo insistí en eso, y pues parece que ya les mandaron las credenciales, ¿Verdad? Bueno, entonces el que no las tiene es, puede hacer eso. Ahora, como vamos en la primera semana, no hay problema, los laboratorios los puede hacer usted, al no más le den las, los accesos, porque eso sí, acá como es por usuario, a usted cuando ingrese a esta página, a este link, le va a salir usuario y una contraseña, entonces ahí sí, es de cada quien el usuario, ¿Verdad? Y le va a direccionar directamente acá, a donde estamos. Esto que estamos viendo es curso, curso, digamos, le va a aparecer así, mire, esto va a aparecer así. Y vamos por el tema uno, ¿Qué quiere decir? Que el curso está dividido en cuatro semanas, o sea, 20 días, ¿Verdad? 20 días, o sea, son cinco sesiones por cada sección, o cinco clases por cada sección, entonces, eh, a la sección uno le damos clic, y este es el tema de la sección uno, le damos clic acá, y va a cargar, ¿Verdad? Todo lo que es el seguimiento de la sección uno, cuando digo seguimiento son, los temas, ¿Verdad? Tema uno, el video que se va a cargar acá, un día después de dar la clase, un foro, pero ese no lo vamos a poner acá, que en sí es una, es esa pregunta, pero eso lo hacemos acá, verbalmente, y tema dos, ¿Verdad? Lo explicamos, pero acá también va a tener, se repite todo, ¿Verdad? El, el, la clase grabada dos, un día después, ¿Verdad? Este, otra vez lo que es un foro de discusión, y tema tres, el video, el foro de discusión del tema tres, y aquí viene ya, mire, aquí, como ya tenemos tres clases, ¿Verdad? Que hemos hecho, ya viene aquí, y el punto uno, cuatro, es el laboratorio, ¿Verdad? Si vamos siguiendo acá, mire, uno, cuatro, entonces, este laboratorio es solo de, de, en línea, solo es de darle clic acá, lee la pregunta, ¿Cuáles son las siguientes opciones en la definición de celda? Y usted le da clic a la que cree conveniente, y así están todas, después de que las lee, va a aparecer aquí abajito, eh, enviar. Vaya, y ya estuvo, ese, ya lo hizo. Después, continúa, le puede dar siguiente, si se quedó acá, o clica el que quiere, ¿Verdad? Viene el tema siguiente, que es el que vimos la semana pasada, bueno, ayer, cuando digo ayer, es la clase pasada, y el video. Aquí está, mire, el video, le damos clic, y ese es el video de la sesión pasada. Escribir acá, está el otro formato de cantidad. Ahora, estos videos, y es lo mismo, solo estos videos, como están en YouTube, tienen dirección, creo que se pueden ver fuera de la plataforma, directamente con el link de YouTube, ¿Verdad? Entonces, eh, vaya, nos quedamos ahí, en este tema, formatos, propiedades, personalizados y propios, eh, y hay un segundo laboratorio. Ahora, este segundo laboratorio, contempla que también ustedes han hecho un poquito de lectura, ¿Verdad? Y también contempla que hemos visto la clase. Por eso, por lo general, los laboratorios se hacen al completar las cinco clases de la primera sección. Por ejemplo, cuando estemos en la segunda sección, no sé, van a ver X laboratorios, lo lo ideal es hacerlo cuando terminemos eso, porque ya lo vimos. Serían así como evaluaciones semanales, ¿Ya? Ahora, con el último día que hagamos, este, ahí sí tendría que, eh, usted tener, eh, ya todos los laboratorios hechos, porque, eh, hay seguimiento, aquí donde se le dan progreso, la plataforma me va a dar el seguimiento. En este caso, nadie ha hecho ninguno, mire, eh, esperaría yo que ya la otra semana, después de esta clase, quizás ya, digamos, son dos días después, digamos, treinta y uno, uno, tipo tres, digamos, eh, sí, o en todo caso, cuando comencemos las otras, porque la nota es el, es contestar los exámenes, ¿Verdad? y la asistencia. Ya hay personas que están faltando, como se pasa. Eh, perdón, una pregunta. Eh, los, las tareas que están al final del manual, de cada sesión del manual, hay que elaborarlas y enviarlas, o solo las elaboramos, no las enviamos. No, tiene que elaborarlas, esas son sus prácticas, eh, en la plataforma solo se va a evaluar esto, los exámenes de la plataforma. Eh, no me tienen que estar mandando correos a mí, ni a inglés corporativo, ni chateando tampoco, o sea, si usted, digamos, quiere practicar, ahí están los ejercicios, incluso hasta yo puedo dar otros ejercicios. Por lo general, este, siempre doy unas plantillas de trabajo, ¿Verdad? Pero, eh, si nosotros nos pusiéramos a armar esos ejercicios en la sesión, se nos acaba la hora, ¿Verdad? Y no damos la clase. Entonces, eh, los exámenes son netamente los que están en cada, en cada sección. Aquí, mire, por ejemplo, sección dos, mire, tiene dos, dos partes, pero al final, todas se parecen. En la sección dos, digamos que ya va, va a ser a la que vamos a entrar. Igual, mire, aquí, ¿Ve? Dice laboratorio. Los laboratorios se miran con una página en blanco y una ficha. Mire, tres laboratorios, ¿Ve? Estos son los que ustedes tienen que completar. Como les digo, este, si alguien viene y ya vamos por la sección, supongamos hoy terminamos el curso. ¿Verdad? Entonces viene y, este, veamos nosotros acá. Clic. Y usted debe haber hecho esto en mi laboratorio de la sección correspondiente, que son tres pruebas y creo que decía uno de final. No sé, vamos a ver. Entonces, eh, la plataforma automáticamente recopila lo que son los exámenes hechos en línea y, y el examen final, ¿Verdad? Este, posiblemente, nosotros dediquemos, dependiendo cuánto es, no, no, no. Bueno, mira, son quince, los últimos quince minutos de la última clase vamos a dedicarlos al examen final. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que si alguien faltó cinco clases, lo más seguro es que ya no le van a dar diploma. Físicamente, digo yo, aunque se haya sacado diez en la plataforma, porque como tiene que tener el ochenta por ciento de asistencia física, y el, y el, no sé, no me recuerdo bien si es el ochenta o el noventa, pero de exámenes el ochenta, entonces, o sea, si alguien sacó diez en los exámenes virtuales, y faltó a, a bastantes secciones, lo siento mucho, no, ahí ya no es cosa mía, ahí la plataforma saca eso, y de inglés corporativo le van a notificar que usted no tiene derecho a, a la credencial. La otra que podría ser así es que usted no haya tenido una ponderación, digamos que sacó siete, ¿Verdad? En todos los exámenes. Pues no tiene ocho, ¿Verdad? Pero no faltó, entonces ahí usted sí podría hacer que se pongan de acuerdo, ¿Verdad? Y, eh, evalúen un refuerzo, o, o, o que mande una tarea, por ejemplo, ¿Verdad? Si yo hice estas tareas, mándenlas, y con solo mil alas, pues le van a, le alcanza para eso. Pero eso sí, si usted faltó a sesiones, eh, no le van a dar diploma. Eh, Insafora es bien tajante en esto, usted, eh, tenía que faltar solamente, eh, una sesión. Si piden el noventa por ciento, si piden el ochenta, son dos sesiones. Entonces, si ya va por la tercera que no se conectó, o sea, mejor ya no se conecte, porque, o, o mande una carta, porque ya no se lo van a dar. Acá en la asistencia hay unas personas que no han venido desde la primera, entonces, hoy, hoy tenemos la quinta. De sumarse, tienen que, bueno, de hecho, ya los deben haber contactado. Entonces, dejándolo bien claro, las notas, las coloca la plataforma de acuerdo a esta, a esta, eh, aplicación. Vaya, ahorita, como vamos comenzando, y no le han dado las credenciales, no se asuste, lea, practique y todo. Cuando le den las credenciales que vamos comenzando, usted las hace, las contesta y lo va a pasar al examen, ¿verdad? Pues sí, ¿estamos bien? Sí. Vaya, entonces, eh, vamos a, a ver esto, miren. En la parte de material de apoyo, yo les he sugerido de que, eh, de acuerdo a la sección que vayamos, ustedes logren ver esto. Por ejemplo, la vez pasada, eh, nos íbamos con lo que es formatos propios y personalizados, y quizás sería bueno dedicar un par de minutos en verlo. Eh, le voy a poner el video, que digamos que este es un video de, de refuerzo para la sesión pasada, que considero yo que está, está bastante aceptable, veámoslo. ¿Me avisan? Si se oye, por favor, lo voy a poner, y lo voy a hacer grande. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel. Sí. Y bien podrás utilizar los formatos propios de Excel. Sí, se escucha bien. Para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas. Algunas veces, unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores. Por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1.433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. ¿Qué pasa si yo le pongo 1.433 kilómetros? La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8.556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña de inicio. Grupo de trabajo número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice general, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número. Y aquí vamos a buscar el que diga personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. En este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En mi caso yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año, porque el primer valor es año. Pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Bueno, si ustedes vieron acá, son los videos de ayuda que vamos a tener. Entonces, sería bueno que ustedes tienen alguna duda en la clase, pues luego lo puedan ver. Bueno, igual, el tema que tenemos en este momento es lo que son portapapeles. En algunos le llaman opciones de pegado, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, ustedes pueden ver lo que es el video. Bueno, vamos a regresar a lo que es la plataforma. Ese tema también está en el manual. En el manual PDF está en la página 31. De la 31 en adelante, ustedes pueden leer el portapapeles. Y ahí está lo que es la parte de la teoría que respalda lo que es el aprendizaje este que estamos viendo. Pero también en la misma plataforma, pues está un poco resumido. Recordemos que en la plataforma la sesión parece un poco resumida. Sería esta. Entonces, hagámoslo un poco más grande para que se vea. ¿En qué consiste entonces la situación del portapapeles? Bueno, cuando nosotros queremos copiar o cortar algún dato en Excel, esto pues en las opciones de Windows se va a lo que es una pequeña área de memoria. Y lo tenés ahí, en determinado momento lo puedes copiar una o varias veces, dependiendo cómo sea tu situación. Ahora, en Excel, por lo general nosotros copiamos cuadros, ¿verdad? Situaciones en las que trabajo. ¿Y cuántas copias, por decir algo, puedes tener guardadas en esta memoria? Acá, mira. ¿Y si marcaste algo y lo copiaste? Aquí está este proceso, marcó tres. Y tiene IVA y total. Entonces, han marcado dos cuadros. Y los puede pegar en cualquier parte. Entonces, trabajemos con el archivito que les mandé. Vale. Les he mandado dos. Uno que dice 1.4 portapapeles. Y otro que solo se llama portapapeles. Entonces, voy a abrir el que viene para lo que es la sesión. El 1.4. Sería portapapeles. Venís y vas a tener una variedad de opciones cuando estés trabajando en Excel. Y acá están así. Vas a tener un listado. Y este es el que dice producto. Para el listado de productos. Por lo general le ponen una cabecera. Pero lo importante es que esto es un listado donde está producto 1 hasta el 5. Y pues digamos que las cantidades, ¿verdad? Bueno. Entonces, hay diferentes maneras de copiar y pegar. Si marcas el área. En este caso, si has marcado lo que es el cuadro completo. Dándole clic a la primera celda. Clic sostenido y bajas. Y esta es la selección. Mira. Y apretas control C. Si ve. Control C. Se va a poner como a parpadear los bordes. Eso indica de que eso está siendo seleccionado. Como apreté control C. Indica copia. Te trasladas hacia algún lugar. De la hoja. En este caso, hacia la celda cámara. Y acá tenés la opción de apretar solamente enter. Y pegaste completamente el listado. Con el formato que venía. Etcétera, etcétera. Exactamente igual. Es una copia idéntica. La que tenés. Entonces. ¿Qué quiere decir? De que. Con el hecho de marcar. O seleccionar. Mira. Selecciono el archivo. En este caso el listadito. Control C. Se vuelve a marcar. Mira. Y se activó el portapapel. Ya te voy a explicar por qué. Pero ahorita lo importante es que estamos viendo cómo pegarlo. ¿Verdad? Lo marqué y lo copié. Si yo me voy a la N. A la par. Y aprieto enter. Lo pego. Control Z. Para deshacerlo. ¿Verdad? Si yo no quiero copiar lo que he seleccionado. Solo lo he marcado. Y le di control C. Apretas escape. Quitas la selección. Bueno. Hoy. Marquemos desde abajo hacia arriba. Es lo mismo. Mira. Lo importante es que marques. Ahora. Cuando tengas un listadito así. Si quieres marcar. Puede ser de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo. Como querrás. Entonces venís. Y apretas control C. Método corto. ¿Verdad? Te pones donde querés. Y apretas enter. Rápido. Control Z. Esa es. Si. Marcaste. Y ya no querés tener esta marcación. Porque te arrepentiste de copiar. Es que. ¿Estamos? Bueno. Marcamos esto. Marcamos este archivo. Control C. Te trasladas hacia donde lo querés pegar. En la columna N. Y acá. Le podés dar. Mira. Pegar. Pegar. Pegar es control V también. ¿Verdad? Control C. Es para copiar. Te trasladas. Y le das control V. Y ahí lo pegás. Vale. Y queda marcado todavía. Lo que habías copiado. Y apretas escape. Y ahí rompes la selección. Ahora control Z. Vale. Marcas. Control C. Te trasladas. Hacia donde querés. Y puedes darle clic. En vez de. Puedes darle enter para pegar. O control V. Con la V pequeña. O apretas. En este icono. Mira. Donde dice. El grupo de portapapeles. El de pegar. Clic. Vale. Te mueves hacia otro lado. Y si ahí le vuelves a dar clic. Pegas. Entonces. El portapapeles. Te deja en memoria. Lo que has marcado. Y lo que estás pegando. Por ejemplo. Los últimos veinticuatro. Procesos de copiar. Los puedes tener almacenados ahí. Obvio. Te va a. Si le das aquí. Clic. Y le das pegar. Te va a pegar. El último. Verdad. No el primero. Entonces. Hay que tener cuidado. Entonces. Podés tener veinticuatro copias. De lo que has copiado. Ahora. Quieres borrar lo que has copiado. Lo marcas. Y te venís aquí. Mira. Inicio. Y en la parte final. Está borrar. Y le das borrar todo. Obvio. Habías marcado eso. Y le das borrar. Borrar todo. Y eso te borra. Y te lo deja sin ningún formato. Lo deja como. Como el área normal de Windows. Verdad. Sin ningún formato de Excel. Pero sin ningún formato. Bueno. Entonces. La lista original. Es la que está acá. La primera. La que está más cerca. De la pantalla de inicio. O sea. La que está. A y C. Esa es la primera manera en copiar. Ahora. Hay un montón de opciones para copiar. Por ejemplo. Si solo quieres copiar los productos. Control C. Te movías a donde dice. Digamos acá. Donde decía datos de origen. Acá podía ser solo productos. Verdad. Digamos. Le vamos a poner productos. Verdad. Marcas los productos. Control C. Y te venís hacia abajo. Y le das Enter. Ya lo copiaste. Vale. Control Z. Verdad. Si solo quieres copiar los números. Control C. Los marcas. Verdad. Control C. Y acá le puedes dar Control V. Y ahí está. Control Z. Para deshacer. Si no te parece Control V. Ni Enter. Le puedes dar en este. Botocito. Aquí. Donde dice pegar. Mira. Ahora. Si te pones a la par. Y le decís pegar. Lo vuelve a pegar. Porque está en el portapapeles. Bueno. Entonces veamos. Esto es copiar. Tal y cual. Tienes tus datos. Ahora. Dentro de las opciones de copiado. Tienes un copiado que dice con formato. Bueno. Venís. Tenemos dos cosas. Mira. Tenés lo que es el listado de productos. Y una cantidad. Vaya. Si esta cantidad la querés poner en dinero. Que es precio. Bueno. Lo marcas. Tenés el dólar acá. Verdad. A mí me gusta lo que es formato de moneda. Y aquí ya es dólar. Entonces tenés dos opciones. Lo dejas como dinero. O lo dejas como cantidad. Verdad. Bueno. En este caso es así. Mira. Ya esto cambió de formato. Lo marcas. Control C. Te venís. Hacia un lado. Acá. Y ahí le decís. Enter. Y te lo pegas tal y cual. Como esté. Tal vez. Tal vez. Podría haber una pequeña diferencia. En que las celdas estén. Más pequeñas. Las columnas. Pero. Más pequeñas. Y no quepa. Entonces lo que haces. Es las marcas. Y le das dos clics. En los bordes. Verdad. Dos clics. Y auto ajuste. Verdad. Auto ajuste. Ah. Ojo. Cuando tenés una celda combinada. Como esta. Eh. Cuesta hacer auto ajuste. Entonces. Eh. Yo no recomiendo. Tener en cabeceras auto ajuste. Eh. Celdas combinadas. Porque te entorpece. La. El. El auto ajuste. Te va a tocar ajustarlas. Una por una. Verdad. Enganchando cada columna. Bueno. Ahora. Veamos acá. Acá. Solo voy a copiar. Los dólares. Marco. Cuánto vale cada producto. Control C. Verdad. Control C. Te ven. Y donde dice. Con formato. Y aquí. Vamos a ver. Las maneras. De. Copiar. Por ejemplo. Acá. Si le decís. Copiar con formato. Solo te copia el formato. Copiar formato. Y le decís aquí. Copiar formato. Verdad. Pero lo que queremos. Es copiar todos los datos. Todos los datos. Verdad. Queremos copiar todos los datos. Los marcamos. Control C. Nos vamos al lugar donde lo queremos. Estando ahí. Mira. En el botón de pegar. No le vas a dar clic. Sino que abajito. Tiene un. Un. Punto negro. Es un triángulo. Le das clic. Y vas a activar las diferentes opciones de pegar. Vaya. La primera es. Copio. Tal y cual. Como está. La segunda. Es que te copia. Solo los valores. Mira. La tercera. Es. Fórmulas. La siguiente. Es. Copiar. Con formato. De origen. O sea. Mantener los datos del origen. Eso quiere decir. Copiar con formato. Entonces. Verdad. Le pusimos dólar. ¿Qué quiere decir? Que si lo marcas. Esto. Y le quitas. El signo de moneda. Y le pones. Deshaces. Algún formato. Verdad. Marcamos esto. Y le damos suprimir. Verdad. Entonces. Borro. Lo que son números. Si yo comienzo a escribir. Mira. Comienzo a escribir. Con un formato general. Lo que tenía Excel. Pero ahora voy a copiar. Y que me mantenga el formato de dólar. Control C. Lo coloco acá. Me voy a. Pegar. Le doy clic en el botoncito de abajo. Y mira. Mantener. El formato de origen. Clic. Y ahí me lo mantiene. Por ejemplo. Si quieres. Copiar. A donde dice. Productos. Y el producto. Lo habías puesto. Negrito. Un ejemplo. Verdad. Y en rojo. Verdad. Entonces. Tienes que mantener. El C formato. Y le da. Así. Copiar con formato. Ahora. Vamos a marcar. Nuevamente. Lo que es el signo. De dinero. Las cantidades. Control C. De nuevo. Donde dice. Sin formato. Formato. Y acá. Me dice. Que lo copia sin formato. Me voy a las opciones de pegado. En las opciones de pegado. Acá. Mira. Mantener formato. ¿Verdad? Si vos pasas esto. Ahí dice. Solo fórmulas. Como no son fórmulas. Valores. Mira. Sin borde. ¿Ves? Ahí están diferentes opciones. Pero. Hay una. En. En. Que. Si son números. Es pegado. De valores. O sea. ¿Eso qué quiere decir? Que te va a pegar. Los números. Sin el formato. Que trae. Te lo va a pegar. Así. Nada más. General. Si bajas. Más. Ahí tienes. Diferencias. O que es de pegado. ¿Verdad? Pero. Es esta. Mira. Pegado por valores. Entonces. Acá. Ya no tenés. El formato. Original. Se perdió. ¿Estamos? Ahora. Venís. Y. Quieres agarrar ahora. Lo que son. Los productos. Por ejemplo. Los marcas. Control C. Copiar. Te moves acá. Acá le puede estar. Botón derecho. También. Fíjate. En el lugar. En la celda. Donde se va a pegar. Y te venís. A donde dice. Pegado especial. Bueno. Los pegados. Que están encima. Mira. Son los pegados normales. Los más comunes. Mira. Valores. Fórmulas. Etcétera. Pero si querés más opciones de pegado. Entrás a pegado especial. Esta opción de pegado especial. Mira. Es la misma. Que abrís aquí. En el menú. De. Portapapeles. Este botoncito. Y las opciones de pegado. Y yo voy. Tras la que dice. Imagen. Mira. Y estoy pegando. Mira. Estoy pegando esto. Como imagen. Mira. Entonces. Estos datos. Originales. Eran textos. Escritos. En. Lo que son las celdas. Ahora. Los marqué. Le dije. Control C. Mira. A la hora de pegar. Lo pego. Como imagen. Es más. La podía haber marcado toda. Control C. La. La colocó por acá. Pegar. Y. Te venís aquí. Mira. Pegar como imagen. Y. Lo que tenés acá. Es imagen. Eh. Lo puede rotar. Etcétera. Etcétera. Ahora. Para borrar una imagen. Ya sabemos. Verás. De que venís. Y clic. Y le da suprimir. Mira. La imagen. Cometerías el error. Si la pones acá. Creyendo que es texto. De poner eso. Verás. Acá. La opción. Es. Haberlo pegado. Y de botón derecho. Y haberlo pegado. No sé. Como valores o algo. Sí. Valores. Es informato. Clic. Sí. Mira. Y esto sí. Ya es texto. Entonces hay una gran diferencia. Entre esto. Y. Esto. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? De las opciones de pegado. No. Todo está bien. Vaya. Acá. Esto es bastante útil. Mira. Por ejemplo. El listado original va en columna. En columna. Si quisiéramos colocar adecuadamente esto en forma de tabla. Le quitamos eso que dice lista de productos. Y le ponemos una cabecera. Nombre. De producto. Verás. A donde va a decir producto 1. Producto 2. Producto 3. Le voy a poner el nombre de producto. Mira. Me voy a la parte de fuente de esta borde. Y aquí le doy borde. Verás. Clic. Y acá le pongo. Precio. Supongamos que es precio. Estos dos. Bueno. Ven. Los marcos. Ok. Aquí. Si ya esto es como tablita. Mira. Copiar formato. Mira. Me voy a ir a copiar el formato. Hacia la par. Lo que copió es el borde. ¿Verdad? Vale. Ok. Entonces. Veamos. Todo esto lo marco. Lo pongo en negrita. O sea. O automático. Y le voy a dar un solo borde. Mira. Vale. Ok. Entonces. Mira. Venís. Y si querés transponer. Puedes transponer las cabeceras. Se supone. ¿Verdad? De que sería así. Mira. A la hora de transponer. Yo aquí tendría que hacer un insertar. ¿Por qué? Si yo transporto. Y pongo esto de formato tabular. O sea. Va para abajo. Mira. Coluna 1. Es la B. Y columna 2. Es la C. Este es el formato tabular. Así se trabaja en los listados. Ahora. Hay algunas veces. En que se trabaja en forma. Horizontal. Esto que he marcado es vertical. Y esto que está aquí. Es horizontal. Si ya está hecho el dato. Pues está. Digamos. Más o menos fácil. Entonces. Aquí le vas a poner. Nombre. Producto. ¿Verdad? Mira. Se complica. ¿Verdad? Porque. Realmente. Si fueran 10.000 productos. En forma tabular. Está bien fácil. Nombre producto. Y mira. Entonces. Mira. Acá. Vamos a poner en la primera fila. Nombre producto. Y ahí va. Producto 1. 2. 3. Y en la segunda fila. Precio. Si yo tuviera bodega. Imagínate aquí. Bodega. A. B. Entonces. Se complica. ¿Verdad? Porque si son 10.000. Yo voy a tener que moverme. Para este lado. Y aquí no caben 10.000. ¿Cuántas columnas tiene Excel? 16.000. Y la Juana. ¿Verdad? ¿Verdad? En cambio. Filas. Para abajo. Tiene 1.048.000. Y algo. Entonces. Si nosotros venimos. Y queremos transponer esto. O sea. Nuestro listado. Es así. Mira. Marcamos nuestro listado. Si quieres las cabeceras. O no. ¿Verdad? Las marcas. Control C. Y aquí. Te colocas donde lo vas a poner. Y acá. Pegado especial. Ya sea que lo quieras sacar desde acá. Y es el de transponer. Venís y buscás. Y que diga transponer. ¿Verdad? Venís y buscás el que diga transponer. Si lo querés ahí. Bueno. Y si no. Tenés que venirte aquí. Mira. En pegado especial. Y buscás el que diga transponer. Este. Clic. Mirá. La forma que tiene. Tiene una manera de. Como de columna a fila. Va. Clic. Y hace lo mismo. Mira. Te lo transpones. Solo que. Supone que tenías 20.000 productos. Y lo transpones. Vas a perder. Del. 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 El 16.000 y algo. En adelante. Entonces digamos que Excel se termina aquí. Las columnas. Esa la vas a perder. ¿Verdad? Entonces ahora. Si tenés este transpuesto. O te dan un archivo en forma horizontal. Lo copiás. Si querés. Te pasas a otra hoja. Mira. Te pasas a otra hoja. Lo copiás. Y le das. Botón derecho. Si te gusta este. Pegado especial. Y buscas el de transponer. O el que necesites. Es este. ¿Verdad? ¿Por qué salió así? Bueno. Mira. Porque estaba horizontal. Entonces lo puse vertical. Si este. Lo vuelvo a copiar. Incluso abajo. Y le doy. Y le doy botón derecho. Y le doy transponer. Que es el. El control T. ¿Verdad? Te va a salir vertical. Vaya. Entonces con la opción. ¿Estamos copiado? ¿Estamos? Sí. Estamos bien. Sí. 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 Vaya. Estamos. ¿Verdad? Vamos a ver. Unas cositas. Acá. Bueno. Nosotros. Tenemos este archivito. Este listadito. Si lo. Lo marcamos. Control X. Es lo mismo. Solo que. Acá. Control. Si le damos. Control X. Y le damos. Enter. Es cortar. O sea. En vez de copiar. Lo corto. Y lo paso para allá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira. Control X. Me muevo para acá. Y Enter. Cortar y pegar. Es una cosa. Bueno. Ahora. Vamos a hablar un poquito del portapapeles. Mira. El portapapeles. Lo activas aquí. Mira. Con esta flechita. Abajo del grupo. Y se actúa así. Primero. Tienes que marcar algo. Y tienes que meter algo en el portapapeles. Como. Ya sea copiándolo. O ya sea cortándolo. Vale. Ya lo copié. Eso me indica que. Si yo quiero. Lo pego ahí. Vale. Tengo el primero. Mira. Si yo. Agarro precio. Control C. Mira. Tengo el segundo. Mira. Y. Digamos que lo. Lo voy a pegar acá. Si yo agarro otra vez este. Y lo pego abajo. Pues tengo cuatro. ¿Verdad? Así puedo meter veinticuatro. Operaciones al portapapeles. Vaya. Yo que. Lo que puedo hacer es. Vaciar. Y verá. Eliminar. Y me elimina la primera operación. Entonces. Ojo. Del portapapeles. ¿Verdad? No es que te vaya a venir. Y te vaya a borrar el dato. Un ejemplo. No vaya. No vaya a creer que vas a hacer esto. Sino que. Digamos. Yo le digo. Clic acá. Y acá quiero meter. Esto de la opción del portapapeles. Me va a copiar. Lo que en ese momento. Se le seleccionó. ¿Verdad? Si yo me pongo en la columna C. Y le digo que quiero. La portapapeles esa. Me lo pone ahí. Vaya. Entonces. Así puedo tener veinticuatro. ¿Qué quiere decir? Que a veces en Excel. Necesitas copiar continuamente cosas. Y. No está mal. Tener esas opciones. En el portapapeles. Una vez las vas a marcar. Y las vas a reproducir varias veces. Vaya. Mira. Ojo. Borré los datos. Pero en portapapeles. Tengo dos operaciones. Si quieres borrar una operación. Le das clic acá. Y le das eliminar. Y está vaciando tu portapapeles. Esa es una. Si lo quieres vaciar del todo. Es aquí. Vaya. Tienes datos originales. Los marco. Le doy control C. O X. Mira. Como querrás. Le doy control X. Hoy control C. ¿Verdad? Está control C. Lo pego ahí. Va. En el portapapeles. Tiene opciones. Ajá. Si le das clic acá. En el portapapeles. Es esto. Mira. Si le das clic al portapapeles. Donde le decís que. Te quiere mostrar en el portapapeles. En la barra de office. Clic. Es la de aquí. El portapapeles. Te lo está mostrando acá. Opciones. Mostrar en el portapapeles. En la barra de office. Es este. Está acá. Abajo. O si lo quieres considerar acá. Mira. Ahí te está mostrando. Y te dice portapapeles. Uno de veinticuatro. Yo considero que. Si quieres que se muestre. Si no. No. Porque al final. Ya sabes que son veinticuatro. Bye. La otra opción. Es que todo lo que tiene cheque. Está activo. Ahora. Esa. La acabo de poner con cheque. Si no quiero que me lo muestre. La quito. ¿Estamos? La otra. Es esta. Mira. Mantener automático. El portapapeles. Está bien. ¿Verdad? Pero también. Es esta. Mira. Esta. Clic. La segunda. Mira. La segunda. Mostrar el portapapeles. Presionar dos veces. Control C. ¿Qué quiere decir? El portapapeles es esta sección que estás viendo acá. Mira. La puede hacer grande. O pequeña. Pero al final. Lo cierro. Vaya. Si yo sé que voy a copiar este listado. Control C. Y aprieto otra vez. Control C. Al apretar dos veces. Me lo activa el portapapeles. Mira. Me lo enseña. Esto. Porque en las opciones. Le he dicho. Que esta ventanita del portapapeles. Se va a activar. Al darle dos veces. Control C. Por ejemplo. Va. Yo lo cerré. Ahorita no hay nada en copia. Borro esto. Borro todo. Vale. Marco esto. Y le doy control C. Dos veces. Se activa. Y obviamente yo copio. ¿Verdad? Pero por qué. Bueno. Si quieres que te lo muestre bien. Le das dos veces. Si no quieres que te lo muestre. Le das clic. La otra es automáticamente. Que te lo muestre siempre. Entonces. Esas son opciones. De. Si quieres bien. Las activas. Y si no. Puedes. Las desactivas. ¿Verdad? Ahora. Mira esto. Recopilar. Sin mostrar en el portapapeles. ¿Qué quiere decir? Vale. Le das clic. Control C. Control C. V. Ok. Tengo una. Control C. V. Mira. No van apareciendo. Mira los procesos. Control C. V. ¿Cuántos debería de tener? Pues debería de tener varios. ¿Verdad? Tres. Mira. Uno. Dos. Tres. Y aquí. No te aparecen. Esa opción. Es esta. Recopilar. Sin mostrar. ¿Qué quiere decir? Que lo que vas metiendo en el portapapeles. No te lo enseño. Ya sabes. ¿Verdad? Que va a llegar un momento. En que. Vas a vaciar todo el portapapeles. Porque no te cabe. Veinticuatro. Mira. Aquí he marcado varias. Marqué columnas. Y marqué. Una porción. O un rango. Y le voy a dar a todo eso. Borrar todo. Ya está. Entonces los portapapeles. Como te digo. Acá puedes activar. Y desactivar. Las opciones que querrás. ¿Verdad? Si te gusta verlo. El portapapeles siempre. Bueno. Ya sabes. ¿Verdad? Que lo marcas. Y déjale. Cuando esté dos veces. ¿Verdad? Y ahí lo vas a estar bien. Pero. Te quita espacio. ¿Verdad? Entonces al final. Es cosa tuya. Si lo activas. O no. En las opciones de pegado. Como te digo. Por ejemplo. ¿Verdad? Si esto lo tienes amarillo. ¿Verdad? Cuando copiaste. Llevas todo. Hasta el formato. Y todo. Suponiendo. ¿Verdad? Si marcas esto. Control C. Y acá le venís. Y le decís. Pegar. ¿Verdad? La opción de valores. ¿Verdad? Estás pegando sin formatos. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces hay que tener. Mucho cuidado con esto. Entonces. A veces. A veces. Suponete. ¿Verdad? Que en vez de productos. Tienes aquí. Nombre de personas. Juan. José. María. Vaya. Y acá tienes. Ventas. 250. 300. Vaya. Y querés. Los mismos formatos. Y acá. Tenés los campos. ¿Verdad? Por ejemplo. Nombre. Y. Y venta. Vaya. Y querés. Este formato. Bueno. Si querés. Este formato. Puedes marcarlo todo. Copiar. Formato. Y. Se convierte. El mouse en brocha. Mira. Y le das clic. Desde donde querés que copie el formato. En adelante. Y te copie el formato. Lo voy a repetir otra vez. Tienes un cuadro. Parecido al anterior. Pero con información un poco diferente. ¿Querés que mantenga el mismo formato? Bueno. Entonces venís. Marcas el origen. Le decís. Copiar formato. No datos. Porque te va a borrar donde dice Juan José María. Y le das clic. Acá. Y. Donde ya tiene formato. Bien. Bueno. Entonces. Si te das cuenta. Los bordes. Menú vista. Y. Que tengo la herramienta arriba. Sería. Vista. Y línea de cuadrícula. Para que no miremos las cuadrículas de Excel. Mira. Bordes ya no hay aquí. Aquí no hay bordes. Pero si querés mantener el formato de escritura de los números. Tienes dos opciones. Si ya el de arriba. Se mantiene. ¿Verdad? Inicio. Copiar formato. Y mira. Desde abajo. Y ahí se va al mismo formato. ¿Verdad? Entonces cuando. Cuando comience a escribir un nombre. Va a tener el mismo formato. ¿Verdad? Voy a escribir el último. Entonces esto es bien importante. Porque a veces. Si es esto. Ahora. Si esto lo querés copiar. Y lo querés pegar aquí. Bueno. Hay una diversidad de opciones. Pero la de valores. Es la que no se lleva. Ningún formato. ¿Tenemos alguna pregunta? Con las opciones de formato. No. No. Todo bien. Ok. Entonces esto. Básicamente son las opciones del portapapeles. ¿Verdad? Y aquí ya sabemos que te ponen. 24 opciones en portapapeles. Control C es para copiar. Control X es para cortar. Control V. Pega. O copia. O coloca. O deja poner en el lugar. Lo que habías metido en el portapapeles. ¿Qué puedes meter en el portapapeles? Control C con copia. O lo que vas a cortar. O sea mover. ¿Verdad? Es control X. ¿Estamos? Ahora si no te gusta ocupar. Ajá. Yo tengo una duda. Vaya. Este. Esto de copiar. Ajá. Sobre esto. En caso de que digamos. Nosotros queremos copiar. Esta información que tenemos ya acá. A un. A una hoja de Excel nueva. A veces pide como que. Tira una alerta. De que dice que las. Las celdas. No son iguales. O algo. Es que no recuerdo. Muy bien. Y. Como que ya. Lo desordena todo. Podría ser. Eso. Que no lleva los formatos. La otra es esta. Comi. Que puede llevar fórmulas. Comisión. Y total. Vaya. Si lleva comisión. Por ejemplo. La comisión es igual. Eso. Más. Cinco dólares. Un ejemplo. Para. Verdad. Me voy a quedar. Con esto. Nada más. Con estos datos. Vaya. Lleva comisión. Mire. La comisión es la venta total. La venta. Verdad. Más. Una cantidad de cinco dólares. Cada uno. Pero al final. Es una fórmula. Y la. El total. Va a ser igual. A la venta. Más la comisión. Entonces. Acá. Es así. Mira. Para comenzar. Por decir algo. Los formatos. Numéricos. Copiar formato. De. Como es dinero. Los tengo iguales. Mira. Bueno. Aquí se me fue uno. Como es dinero. Los tengo iguales. Verdad. Bueno. Al final. Esto. Tiene un formato. Este. Estas operaciones. Si yo le doy. Control C. Y me voy. A otra hoja. Y acá. Lo pego. Y le doy. Control V. Me lo va a pegar. Porque. Las fórmulas. Vienen en la misma. O después. Están en el mismo lugar. Del. Del cuadro que me llevo. Mira. Vaya. Fíjate bien. Todo está aquí. La comisión. Depende de la venta. Y el total. Depende de la comisión. Y la venta. Pero. ¿Qué pasaría? Si pasa esto. Mira. Por ejemplo. Acá. Comisión. Uy. Si aquí. Yo le voy a poner a la par. ¿Cuánto es la comisión? Hoy va a ser de cinco. Un ejemplo. Si quiero que sea de dólar. ¿Verdad? Yo. Pongo a la par. La comisión. Entonces. La comisión. Ya no. Ya no va a estar ahí. La comisión. Hoy va a estar así. Mira. Va a depender de. Igual. La venta. La venta. Más. Lo que yo le indique de comisión. Entonces. Y todas van a estar así. Igual. Bueno. Ahorita. No voy a explicar lo que es. Lo que es. Las referencias. Las referencias las voy a hacer así. Vaya. Pero mira. La comisión depende de esto. Si a mí me dicen hoy es cinco. Y hoy. Y después me dicen es el siete. Yo pongo allá una comisión. Y cambia. Vaya. Y si yo copio este cuadro. Mira lo que voy a copiar. Pero la comisión. El valor de la comisión que le voy a dar. No. Lo copio. Control C. Y me llevo a este cuadro. Lo voy a poner abajo. Para que te veas. Y acá le doy. Control V. Veamos qué pasa. Mira. Va a buscar. Mira. La comisión es doscientos cincuenta. La venta. Pero la comisión. ¿Qué pasó? La busca llave. Acá. Entonces. ¿Qué pasa? Acá. Yo lo que me tengo que traer es esto. Mira. Marco el cuadro. Control C. Y acá. Lo voy a poner a la par. A la par. Lo voy a poner acá. Y acá. Le voy a decir. Pegado de valores. Aquí está. Y si yo quiero mantener. Mantener. Ojo. Mantener. El formato. Pero que pegue. En vez de. La. Fórmula. El valor. Aquí está. Mira. Esto. Mira. Ya no es. Ya no es. Ya no es fórmula. Sino que. Te lleva los valores calculados. Entonces. Hay que tener cuidado con esto. Porque. El verdadero cuadro. Depende de. Una celda que está por allá. ¿Verdad? Entonces. Cuando lo copias de aquí. Lo moves. Se te distorsiona todo. Ajá. Que ya no ha pasado eso. De que. Se desordena. O pierde valor. No. A mí me ha pasado. Perdón. A mí me ha pasado. Lo que dice la compañera. Pero cuando tengo celdas combinadas. Sí. Me genera error. Entonces. Sí. Uno se lleva la información. O me desconfigura. Que era lo que Katia. Creo que estaba preguntando. Me desconfigura el cuadro. Cuando hago copy page. Y ahí se. Combinación de celdas. Y me tiro un mensaje. Y no lo leo. Le doy page. De manera normal. Y entonces. Me hace un gran relajo. Y me desconfigura. Yo. Le recomiendo. No ocupar celdas combinadas. Eh. Traten de reducir al mínimo eso. Eh. Es un problema. Las celdas combinadas. Lo vimos cuando estuvimos viendo aquí. Esto. Es un problema. Este. Sí se ocupa. Porque dice que yo. Perdón. Pero traten de reducirlo al mínimo. Ok. Como consejo. Las celdas combinadas. Se van a tomar como juntas. Pero. Eh. Lo mejor es hacer las operaciones. En celdas normales. También estaba volando. Perdón. Sí. Hay que tener cuidado. Poco a poco se va a manejar eso. No es que le diga que no se puede. Sino que sí se puede. Pero a la hora de que vas a copiar. Hay que considerar eso. Que te. Eh. Las combinadas. No te las va. No te las va a llevar igual. ¿Verdad? ¿Estamos? Gracias. Entonces si vas a copiar valores que tenían fórmulas. Y las fórmulas se van a mover. Tienes la opción de pegarlo como valor. Y si querés que se te conforme el formato. Pues son. Son. Las opciones. De pegar con formato. ¿Verdad? Este. Este. Aquí. Bueno. Les recomiendo entonces que lean eso. Vean también lo que es el. En el. Material de apoyo. El videíto. ¿Verdad? De repaso. Que básicamente va a hablar un poco de lo que tenemos. Este. Tema. Portapapeles. Y también. Eh. Voy a ver yo. Si les logro pasar algunos. Links. De YouTube. A través del WhatsApp. Para que lo vean. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá. Eh. Si yo tengo un tema de portapapeles. ¿Verdad? Y. Eh. Me voy al YouTube. Acá. Ah. En el WhatsApp. Grupo de ocho nueve. Y le doy enter. Ahí. Está este tema. Que te puede servir. ¿Verdad? Este es un link. Para que. Veanlo. ¿Verdad? Entonces. Eso es material adicional. ¿Verdad? Entonces. Eh. Si no hay mayores preguntas. Podemos. Lo que es. Pasar una pequeña lista. Déjenme chequear acá. Me dicen presente. El que. Eh. Pues está presente. ¿Verdad? Ya lo vamos a cargar. Eh. De ocho a nueve. Vale. Ok. Vamos acá. Déjenme ponerle. Ok. Voy a pasar entonces lo que es lista. Me dice presente. El que mencione. Ada Patricia. Presente. Presente. Ana Isabel. Presente. Ana María Salazar. Presente. Brenda Margarita. Presente. Diego Enrique. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima. Perdón. Perdón. Licenciado. Perdón. Eh. Se me volvió el teléfono. Diego Renderos. Pero si estoy conectado. Vaya. Ok. De ahí Elvin. ¿Verdad? Así es. Ok. Fátima. Fátima. Presente. Ok. Franklin Ramos. Franklin Ramos. Gerson Martínez. Presente. Ok. Jonathan Blanco. Presente. José Gilberto Arevalo. José Luis Calles. Presente. Bien. Josué Isaac Ayala. Presente. Ok. Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michel Ponce. Katia Cruz. Presente. Bueno. Marcia Rédeca Sánchez. Marixa. Presente. Perdón. Marcia. Presente. Sí. Está lento este coso. Sí. Marixa Magaña. Marixa presente. Y Marixa Ortiz. Presente. Presente. Ok. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Belvin Edgardo López. Presente. Nathalie Hernández. Presente. Nelly Morales. Nelly. Noé de Jesús Rivas. Nelly. 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 Sí, Nelly. Presente. Nelly. Ok. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia. Presente. Y Sonia Lisset Cibrián. Presente. Bueno, entonces, si no hay mayores preguntas, podemos dar como concluida la sesión. Y les mandé dos archivitos. En los dos pueden practicar copiar. Primero copien y luego control, 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 que es con cortar. La misma cosa, los portapapeles, prueben de diferentes formas. Entonces, recordemos que estamos entrando en vacaciones. Lea, conteste en los laboratorios que puedan y nos vemos el primer lunes de la otra semana. Bueno, solo hay un lunes. Feliz vacaciones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz vacaciones. Gracias. Gracias.